¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Uy, banco mío! ¡Ay, mimi m Guitar! todavía no hay nadie ¡Uplop! ¡Cojo ahí Ziduala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uplop! Esto ahora tiene puertas Nuestro UAV está en línea Y ese UAV que chulo Wow, que francazo loco Le dije tipo Que bueno No, no, no 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 Tengo un camuflaje de oro Ya con el franqueta Ahora se puede poner el asesorio Ahí lo hice No, yo me llevé ese No, yo me llevé el asesorio 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 No, no, yo me llevé el asesorio No, no, no No, no Gracias por ver el video.